Vamos a empezar. Aperto por el DC que hay. Que para el 4-0. Si no voy a tardar. Ya comiendo más proteína. Porno. Me pasa el DC. Se ve la suave. Se ve la suave. Se ve la suave. Eso sí. Me pasa el patrón. Vamos a ver que sea el patrón de 4-0-6. ¿Está bien? No. Se ve la suave. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!